Andando por las calles de Ciudad Obregón en búsqueda de la información que le ofrecemos a usted día con día a través de las tres ediciones de las noticias TVP aquí en nuestra Ciudad Obregón nos encontramos a Don Guadalupe Rosas, él es un vecino de la colonia Cajeme que se dedica a esto a la poda de árboles, a las obras de arte que hacen con las plantas aquí en Ciudad Obregón con tijeras en manos vamos a presentarles la plática que sostuvimos con este vecino que día con día así se gana su vida Don Guadalupe Rosas sale desde las seis de la mañana de su casa ubicada en la colonia Cajeme para regresar alrededor de las cinco de la tarde, camina por las calles ofreciendo poder a los árboles para lograr dinero y tener que llevar de comer a su vivienda donde lo espera su esposa que carece de la vista hay que llevar el peso a la casa en la plática con las noticias TVP y en los momentos en que le daba figura a una planta en una vivienda Don Guadalupe Rosas nos dijo que desde hace alrededor de cinco años se dedica a esta actividad a través de la cual ya ha hecho algunos clientes y así como puede árboles pequeños también le da forma a los grandes sin embargo para esto último requiere de herramienta con la cual no cuenta en esos momentos ya que junto con el treciclo en el que se transportaba le fue robada Don Guadalupe Rosas tiene su domicilio en calle Pascual Ayón 1639 de la colonia Cajeme únicamente para pedirle a usted amable televidente demuestre su solidaridad a ver si podemos o logramos más bien dicho que Don Guadalupe Rosas cuente con su treciclo para que siga por las calles de Obregón llegando a las casas haciendo estas obras de arte con imágenes y edición de Arturo Campos para las noticias Marco Antonio Palma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!